Buenas noches familia, te habla Joe Rivera de acá de Icon Park mirando las diferentes atracciones que hay aquí empezando por la estrella gigante que hay varios restaurantes, tiendas, atracciones pequeñas muchas cosas que se pueden hacer aquí en Icon Park te lo recomiendo ahí tenemos International Drive estamos en plena zona turística múltiples restaurantes, múltiples tiendas y obviamente la estrella bueno familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera, estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga